cuando hay para la bandita que pregunta les repito el equipo que andamos utilizando aquí de orilla una caña de agua costa 10 pies carrete slammer pen slammer tamaño 5 500 y de señuelo mortal rogan jigs 2 onzas no bueno chavos aquí llegó una manchita para ustedes ser de jureles Vamos a ver si pegamos uno Andan aquí, aquí, aquí Casi prácticamente en la orilla Vamos a ver si Si pegamos uno aquí de suerte Ah, ahí venía atrás Ahí está, ahí está chavos A ver si se alcanza a ver ahí en el video Llegó la manchita de Jurele Le tiramos que será en 5 metros, 4 metros Cuando mucho Ahí con un Con un Logan Jicks Logan Jicks de 2 onzas Muy bueno, muy bueno este señuelo Ahí está Se tragó bien este güey Hasta lo vamos a desganchar La manchita Sigue la manchita de Jurele Aquí a lo corto Vamos a ver si Estos Jurele pegan una buena divertida Buena, buena divertida Viene, viene, viene atrás Viene, viene atrás, viene atrás Ah, no se pegó No se pegó, no se pegó Pero Aquí andan, aquí andan Se ve divertido cuando Cuando Vengan aquí Vamos a trabajar arriba Para ver si Si se ve ahí en el ataque Ahí viene, viene, viene Ah, no se pegó chavos No se pegó A ver, vamos a ver La tercera es la vencida Andan aquí Prácticamente lo traemos aquí En la En los pies Ahí viene, viene, viene Viene atrás, viene atrás Viene atrás Ah, no se quieren pegar chavos No quieren, no quieren Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué no quieren? Ahí está el compa Josué Compa Josué Ya pegó uno Tempranito Anda, tempranito Llegaron los orelitos aquí De hecho Íbamos tirando Segundo, tercer tiro Andamos tirando Con un Logan Jicks De dos onzas Una Vara Da igual costa De diez pies Y un carrete Pen Slammer Tamaño Cinco, quinientos Está llanando chavos Está llanando Bueno, anda Por allá No sé si se alcanza A ver en la cámara Por allá viene Una pajarera grande Esa pajarera Por lo regular Siempre trae el pescado Ahorita vamos a esperar Que llegue Porque está lejos Pues para allá Ahí, aquí Está llanando La sardina alborotá Mira Ahí andan Ahí andan Ahí andan Llegaron chavos De nuevo Llegaron de nuevo Los orelitos A ver si Si logramos pegar Bueno Ahí viene Viene atrás Viene atrás Viene atrás No se tiró Viene atrás Pero no le tiró El cabrón A ver Vamos a ver Ahorita Un otro tiro Hasta allá Largo Para traernos El señal Trabajando por arriba A ver A ver si Si los activa Ahí viene el jick Ahí viene el jick No, no, no Ahí está Ahí está chavos El jick también Se puede trabajar Ah, se fue Ni pedo Se fue Pero bueno Ahí se ve Cómo se puede trabajar El jick Por superficial Y también pega También podemos Dejarlos caer Al fondo Para ver si andan Si andan abajo Y recogerlo Ah, si andan abajo Si andan abajo Si andan abajo Esos cabrones Dejamos caer El jick a fondo Y en unas 5 o 6 vueltas Pegó chavos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Quien sabe que sea Pero ahí pegó Ahí pegó Esto también es una técnica Para Dejas caer el jick a fondo Y agarras lo que andan abajo Ahí me parece Que cierra Ah, se desganchó Hijo de su Lo vimos que fue Pero parecía cierra Parecía cierrita Entonces A ver Vamos a dejar caer el jick Otra vez Cuestión de dejarlo caer Al fondo Tocca al suelo Y recoge la velocidad Ahí está Ahí está chavos Ah, se fue Ahí está otra vez Ahí está Este está mejor Está mejorcito A ver si no se nos va Porque hoy si venimos bien salado Anda Ah, se fue Estoy diciendo Que andamos salado Y se fue Hijo de su madre Andamos salado Andamos salado 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 A ver si no se va A ver si este no se va Porque Ya me preocupé Con esta salación Que traigo Y se fue Ay, ay, ay Me fue Anda No Si andamos bien salados Ahí viene atrás Mato Te tiraron Ahí pegó Josué Yo estoy salado Anda He tenido como 5 o 6 Enganches Y se han ido No sé que es lo que está fallando ahí Pero Venimos al lado Anda hoy Ahí está el compasión Está trabajándolo Por el hito lo más probable Vamos a dejar el jique al fondo Vamos a dejar el fondo Y lo recogemos Ahí viene el murielito Ahí está chavo Ahí está Le dimos el enganche Dicen No, este ya Es mucha salación Este no se nos tiene que ir Este no se nos tiene que ir Oye, el otro Ahí está Ahí viene Este no se nos fue Intento 9999 Con el asistente chavo Con el asistente Si no se nos fue Bueno Ahí vamos Ahí vamos Bueno chavos Arrimó una buena jureliza Bueno ya andan todavía Pero ya más ralones Este La verdad Si venimos bien salados Varios ataques Varios enganches Pero Se nos Se nos destrabaron Vamos a seguir tirando Porque Allá anda Está buena la actividad Ahí el compa papucho Compa yayo Se la fallaron No quisieron creer en mí Hay una trema Gachó otra vez El compa Josué Que chulada Se vio ese ataque Que vato Se fue Dice que él no está salado Como yo Ahí está chavos Está bueno Está bueno Ahí ahorita Como pudieron ver Ahí con el compa Cuando vengan Los peces Tirando Atacando Atrás Nunca hay que parar El jeep Siempre hay que traérselo A la misma velocidad Ahí te lo pegó Logan jeep Logan jeep Ahí está ¿Verdad?